En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. En el silencio de la noche, solo pienso en ti. ¡Gracias!